Déjame cupos para jugar con esa cerda. ¡Unos morales! De locos, de locos. Se va a enfrentar a mi cerdita. Nada, calentando la mano. ¡Panchi, a tomar por culo! Que le toca el morales. Nada, Panchi. Se siente. No te preocupes, Panchi. Yo te quiero. Hostia, el mapa... Cabeza Bunker. Este seguro que es el morales, ¿no? ¿No serás tú, Morales, el Cabeza Bunker? El Cabeza Bunker ahí, uniéndose en el grupo. Está empujando como cajón para dentro y para afuera. Vale. Atentos al panorama. Partida. Cerda. Nido de cuervos contra gente... Cuidado, ¿eh? Ah, que encima van con cajas de herramientas y todos los guarros. Van a dejar el ano a la cerda como pandereta usada. Bueno, no te preocupes. Ya lo defiendo yo. ¡Venid! Venid a por mí. ¡Venid a por mí con la cara destapada! Os voy a reventar, me hacen guarras. Vaya, pero es el nido de cuervos, tío. A ver cómo va el temario. Espero que os guste, que la disfrutéis y que la paséis pipa. Vale. Que empiece la fiesta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. ¿No? ¿What the fuck? ¿Paso por la ventana? ¿Qué cojones, tío? Espérate, que estoy dando persecución a alguien que no sé dónde está. Aquí está ahí el Dwight, cabrón. Guau, pues estoy yo fino, eh. No pillo ni una, tú. Espérate, porque estos cabrones están allí reparando. Hay que hacerle, eh. El moreno de mi copla, tú. El moreno de mi copla. Bueno, ese sprint boost está ahí mamadísimo. De locos, tío. De locos, morenazo. No, no, moreno. El moreno de la copla. Mira el Dwight, eh. Mira el Dwight. Ah, cabrón. ¿Cómo, cómo, cómo está ahí el Dwight, eh? Cabronazo. Vale, mi moreno tendrá que haber venido por aquí, ¿no? Ahí hay marcas, sí. Y ahí hay sangre. Ahí está mi moreno. Vale. Bien jugado. Metemos trampita, colgamos y vamos viendo un poco, ¿no? Que tenemos por aquí. Obviamente es un mapa muy grande este mapa. Con un killer así de chiquito como este. Solo hay dos formas de jugarlo. Aguantar 3-gen. O chupar Tula como casa. O sea, que tenemos que estar atentos, no los dientes. Vale. Vale. Van a estar un poquito distantes ahora, ¿no? Ese motor es el que me da miedo ahora mismo. Es que este mapa es muy grande, tío. Si te sale este 3-gen, aprovechalo, hazme caso. Es de las pocas bazas que vas a tener de intentar ganar esta partida. Vale. Es obsesión, no pasa nada. Continuamos. Aunque perdamos stacks, aprovechamos lo que tenemos. Perfect. Tapamos ahí la lucecita. Y vamos para adentro. Vale. Motor. Bien, porque justo ha sido en el timing en el que hemos metido la trampa. Por lo tanto, está activa. Adam, sabemos que se está quitando la trampa. Por lo tanto, es una distracción que tenemos de un tío que nos está reparando. Esta que está aquí en el gancho y los otros dos que estarán por ahí tocando cosas. Entre dos. En el tiempo que queda no terminarían ese motor. O sea que seguimos aguantando. La partida la tenemos todavía nosotros. Aún no se nos está yendo. Tenemos que ser un poquito más... Treyhard, sí. Eso por supuesto. Tenemos que llenar ese lo mejor para el final. Yo no sé si el Dwight tiene caída equilibrada, tío. Yo sí que la tiene el cabrón. Claro que venía por aquí. ¡Ay, tremenda aliada! ¡Hostia, los lagasos! ¡Los lagasos! ¿Qué más el travel shooting? ¿Qué cojones? Me ha echado para atrás la mesa esta. Vale, vale. No pasa nada. Volvemos. Vale, el otro está aquí. Ahí está. ¡Venite! ¡Venite, güey! ¡Venite, güey! ¡Ay, pero qué cerda más cerda! Cuidado porque puede tener DS. Recordemos que este survival, en especial, no tiene extraoficial. Porque si lo hubiese tenido, eso no es una suspicious action. No sé si, que le hubiese pegado la hostia y hubiese tenido protección. Pero como no la tenía, pues... ¡Ajo y agua! ¿Yo qué os he dicho? Extraoficial siempre. DS tiene que ser meta perk. Vamos. DS ya sabes que tres perks son necesarias y una cuarta para limpearte el culo. Bueno. Pues esa cuarta que sea extraoficial, sí puede ser. Y aquí hay alguien, ¿eh? Me caso que por aquí hay un duende que está reparando ese moto. Vale. Como sabemos... Que por aquí tiene que haber alguien. Vamos a venir por esta zona. Me quedan dos trampas. Tenemos que aprovecharla bien, bien. Encima. Vale. Este tiene que haber equilibrado. La verdad es que no me interesa un pijo, tío. ¡Epa! Otra vez, Micaela. ¡Epa! 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 ¡Ay, Micaela, que la has liado! ¡Ay, Micaela! ¡Por Dios, que me la has liado! ¡Ay, Micaela! Yo pensaba que te habías ido de aquí. Sinceramente, ha sido el lado en el que nos ha dado la ventaja. Porque como tarda más en quitarse la trampa... Es por lo que se ha quedado ahí, atrapada. Vale. Ese motor, cuidado con él. No sé si hayan venido las manos de Dios a verlo. No. No, no, no. Vale. Están reparando por el fondo. Están haciendo la del three. Vale. Este doigtiboy que va a utilizar la caída seguramente aquí. Vale. De gratis. Perfecto. Me ha pisado la cabeza, eh. Me ha pisado la cabeza, tío. Vale. No pasa absolutamente nada. Mantenemos esto. Supongo que los otros dos estarán por allí. Uno por allí. No me da nada. Vale. Doigtiba por aquí. Podemos salir de la madriguera ahora, eh. Teniendo en cuenta que llevamos un buen timing. Uy. Cabrón, tío. Se ha metido ahí la geringa para el pecho. La geringa para el pechamen, eh. Vale. He visto al moreno. Obviamente esto va a ser full W. Eso es. He visto al moreno ahí que está en el medio, sí. Oh, qué buena, coño. Esa ha sido buenísima. Este tiempo puede ser detonante, eh. Hostias, cabrón. Ese hit un poco peruano, eh. Bueno, uno por otro, ¿no? Uno por otro y la casa sin barrer. Mierda, tío. Justo. Terminaron el motor antes de ponerle la bomba. Mierda, vale. Pero no ha sido uno de los míos. El moreno está reparando en el medio. Por lo tanto, no creo que haya subido mucho. Ya que la china está aquí. La china está aquí. Pero el moreno... ¿Dónde está el moreno? El moreno está en uno de los del fondo. Ah, no. Estaba aquí, el moreno. Vale. Entonces podemos tropear. A no ser que haya utilizado este de cebo. Y haya vuelto a reparar uno de los de atrás. Que podría ser. Vale, pero mira cómo está la china. Vale, el moreno está allí. Vamos a venir por aquí, a ver. Perfecto. Vaya hostias, ¿eh? Estamos pegando, tú. De locos. Me imaginaba. Vale, vamos a jugar un poco con la cabeza de los surfis. ¿Qué haríamos nosotros de Survivor? Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Siempre intentando jugar un poquito con la mente de ellos. Ellos van a jugar con la nuestra, nosotros con la suya. O sea, madre mía, la raíz esa, tú. Que me ha dejado ahí pillado. Muy buena agilidad. Me acaba de partir un poco el culo esto. La raíz esa, tío. Tremenda, tremenda tula, ¿eh? Ah, pensaba que... Coño. Pensaba que ahí no tenía... O sea, que había pallet. Por eso me cago un poco. Vale, el motor no está subido. O sea, que entre los dos no creo que lo levanten. También se han estado curando. Dudaría. Y obviamente donde tengo que colgar es cerca de donde tengo los motores. No me lo voy a colgar en la otra zona, que no me interesa para nada. Así me ahorro también el camino de venida. Ya hago dos por uno. Estoy cerca de los motores y tengo al survivor al lado. Vale, motor muerto, pero por aquí hay alguien. Mucho cuidado motor del fondo, ¿eh? Muchísimo cuidado. He escuchado algo. He escuchado algo. Qué raro, tío. Se buguea esto cuando... Cuando te tiras. Vale, no está muy subido. Y aquí no hay nada. Vale, aquí hay uno y otro está allí. Te pillé, moreno. Bueno, sprint boost. Se ha quedado demasiado tiempo, ¿no? Mirando a ver si iba o no iba. O sea, ha sido su dilema. Vale, va a venir a jugar a doble ventana. Jugemos. Uf, buena esa. Vale, perfecto. Vale. De momento motor no tienen avanzado, por lo tanto no pasa nada. Bueno, a no ser que haya una sorpresa. De repente se repara el motor del centro, pero ese es el más avanzadete. Cuidado. Nada, por aquí. Hacia atrás. Y venimos acá. Pateamos y hundimos. Vale, aquí está el Dwight. Ahora ya sí que sí hay que presionar aquí. Me va a sacar de la madriguera. Está bien, ¿eh? O sea, no lo hace mal. Es necesario. De hecho, ahora mismo full W. Me da igual, ¿por qué? Porque yo le mando hacia el otro lado. Buena esa, ¿eh? La ha pegado full W. Sabía que iba a partir el pallet. He jugado. Vale. Ahí se ha liado. Al hacer la espaldiña. Perfecto. No me la esperaba tan rápida, pero se ha puesto nervioso, ¿eh? Se ha puesto nervioso. Yo también un poquito. Yo he pensado, bueno, hago aquí espaldiña, no sé qué. Si hubiese esperado un poquito más ese salto del survival, lo hubiese hecho de puta madre. Le ha faltado ahí una mejina, ¿eh? Nada. Vale, te iba a decir, digo, aquí tiene que salir alguien. O sea, haciendo este main game simplemente voy a verles. Eso es, ¿ves? Como es una estructura lineal. Me hace falta mucho más. Oh, tío. Cagada. Creo que me ha perjudicado el trocito de muros, ¿eh? Me lo esperaba un poquito más corto. Me he jugado. Vale. Están intentando meter presión en este motor, pero ahora es donde deberían de apretar tuerca. Vale, aquí Adam. Yo ya lo tengo reventado. Es inevitable. Y ellos no curarse y irse a reparar juntos un motor o dividirse. Hostia. O sea, la del boom totem no me la esperaba. Se va a ser precipitado, ¿no? Bueno, eso... Poner el boom totem quiere decir que uno se salva y el otro muere. Para mí es esa la terminología. ¿Por qué? Porque significa que no lo van a reparar. A ver si ahí está ella. Y aquí uno es el que puede salir. Pero, como todavía no han metido... Vale, el modo inquebrantable. Que yo espero que lo metan dentro de poco. Porque la verdad que estaría bien. Para equilibrar un poco más el juego. What the fuck, cabrón. Ha hecho la del ninja, ¿eh? Estaría guapo, ¿eh? Que metiese en el modo inquebrantable. No sé si tendrá inquebrantable la china, pero ahora... Le pertenecería, ¿eh? Bajo mi punto de vista, sí. Y el Dwight este, ¿qué cojones hace? Se ha tirado el Dwight, ¿no? ¿O qué coño ha hecho? ¿No se ha tirado? Pensaba que sí. O sea, la primera vez he saltado y no se había tirado. Estoy loco, ¿no? Bien visto. Vale, ahí. Buena. Pensaba que saltaría de nuevo, ¿eh? Vale, bien jugado. Y ahora levantará a la china. A la china la pillamos nosotros por aquí, yo creo. Mierda, se desplazó demasiado. Bueno. Igualmente vino a saludarnos. Vale, ya aquí. Dwight, Dwight. Sale la putada, ¿sabes? Porque la china al final se pasa todo el tiempo lamiendo suelo. Y yo creo que es un poco injusto. Sinceramente. Tanto siendo killer como surbie, me parece injusto que un surbie tenga que estar tirado en el suelo todo el tiempo. Pero, oye, bien jugado, chavales. Es una guarrada, la verdad. No me gusta jugar así, pero... A ver, es que... Si te quieres llevar ese 4K al que estamos acostumbrados ahora mismo, es lo mejor que puedes hacer. Lo dejas a uno en el piso, te la juegas hasta que tenga inquebrantable, pero si tienes controlado de los motores y sabes que no te va a levantar uno. Ni cagando. Hostia, bastante igual. ¿Qué pertenece? ¿Qué te has soltado? ¿Tanto tiempo ha pasado? ¿O estoy yo un poco... Vegebio? Dwight, cabrón. ¿Qué me estás haciendo? Me la estás liando. Hostia, pero el Dwight, macho. ¿Cómo se ha soltado tan pronto? El pute está muy fuerte. Con morale, mamadísimo. A ver este Dwight y voy. ¡Que te caiga yo! Hostia, pero qué cojones... ¿Qué pertenece lleva, tío, para haberse soltado tan rápido? Pues que he contado yo... No sé, a lo mejor así porque estaba hablando y me he distraído, pero... Me cago la leche. Normalmente son 9 gemidos lo que tardan. Puto. Ahí te muras. Claro, el 3-gen a mantenerlo ahí funciona, pero si no... ¡Hago la leche! ¿Dónde se ha ido la china? ¿La china está abajo o está arriba, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde, coño, está la china? ¡Hostia! ¿Dónde está la china? ¿Dónde está la china? ¿Dónde está la china? ¿Dónde está la china? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Veis un poquito damadísimos? ¡Pero soy la perda! ¿Veis un vuestro malo y el mismo reviento de la caca? ¡Veis un poquito de la china! ¡Veis un poquito de la china! ¡Veis un poquito de la china! Gracias.